Esta música nos lleva inmediatamente a la película Pretty Woman, Richard Gere, la... Oh, me fui a negro, me andría, ¿sabes cómo se llama? La Julia Roberts. Y ese bailoteo que hace en esa tienda elegante en Los Ángeles, California, donde la habían maltratado, no, no fue, he sido en la tienda donde la habían maltratado y donde llegó Richard Gere diciendo que iban a gastar una cantidad obscena de dinero y el servilismo del manager de la tienda era una cosa muy divertida. Bueno, la moda. El problema de la moda es que pasa de moda, decía la Coco Chanel. Quiero invitar a la cofradía, a las chiquillas, particularmente, a los muchachos también, a que se encuentren con la Pity Palacios. Acaba de estar en Nueva York en el Instituto Tecnológico de la Moda. Y ella dijo, yo no me había dado cuenta de lo bueno que es el diseño chileno. Ustedes saben que en cualquier viaje, la motivación de comprar algo distinto, especial, rico, que no encuentra uno en su país... Yo me acuerdo haber comprado en Dinamarca, en Copenhague, una chaqueta, una chaqueta de Polar. Nada más simple. Sin embargo, tiene una caída, se luce muy bien y invariablemente. Amigas, amigos. Oye, qué bonita la chaqueta tan simple. Una chaqueta azul tan simple de Polar. Bueno, dice, eso es, la Pity Palacios se va a encontrar con todos los que quieran conversar con ella el próximo 16 de mayo, un día miércoles, ahí en el Teatro IF, en Valparaíso, en la Avenida Condel. Nuestro máster corresponsal, el Tito Robinson, que también participa de este programa. Vámonos de viaje. Seguramente va a acompañar a muchas chiquillas de la cofradía. Sabemos de la importancia fundamental en el desarrollo turístico de cualquier destino, que es las compras, la posibilidad de adquirir para sí, para regalar, algo lindo, especial, con una muy buena relación precio-calidad. Reinventando la moda chilena. Muy buen título de la Pity Palacios, su conversación en Valparaíso, al que los invitamos. Estas son las charlas de revistas del diario El Mercurio. Estaba mirando una información que tiene que ver con los criterios, o las diferencias de criterios que puede haber en un momento determinado entre el Ministerio de Obras Públicas y los interesados en concesionar alguna obra pública. Una campaña, por ejemplo, Víctor Besanilla, el presidente de Besalco, decía, nos encantaría participar en la licitación del Camino de la Fruta, pero van a tener que bajar los estándares, porque no se presentó nadie. Con las condiciones actuales no es rentable. Lo mismo pasó con el Camino Nuevo a Farellones, a los centros de esquí. Valle Nevado, Farellones, Colorado y La Parva. Es fundamental la posibilidad de trabajo y progreso para nuestros hijos, para nuestros nietos, posibilidades de trabajo en los centros de esquí, mantenimiento de andaribeles, instructores de esquí. Hay mucho trabajo que se genera en un centro de montaña. Hotelería, gastronomía, entretenimiento, eventos, actividades, mantenimiento de equipos, instrucción. Es mucho el trabajo, trabajo especializado que requiere idiomas. Está lleno de extranjeros, brasileros, estadounidenses, europeos. El día de mañana, asiáticos, chinos, japoneses, coreanos. ¿Por qué no? En nuestros centros de montaña. Entonces, tener una perspectiva que haga posible un camino concesionado, un camino concesionado, que le entregue una rentabilidad al concesionario y que eso esté en las bases de licitación. ¿Qué mejor prueba de que no resulta atractivo, de acuerdo con las bases y las exigencias de las bases de licitación, no resulta atractivo para un concesionario? Nadie se presenta a la licitación. Está clarísimo. Obviamente que en estas materias hay competencia, hay interesados. Curiosamente, no se llegó al estándar mínimo. Lo mismo que, de alguna manera, señala Víctor Bezanilla, tratándose del camino de la fruta. Otra carretera concesionada fundamental para los intereses del mediano y largo plazo de Chile como país exportador. En ese sentido, se hermana la ruta de la fruta y el nuevo camino a farellones, concesionado y de estándar mundial. El otro día me encontré con unos amigos. Son muy hinchas del Reino Unido, de todo lo británico. Estudiaron en colegios británicos. Me decían, haznos una recomendación. Y me encontré con una bien notable. Las islas británicas, Inglaterra, tiene parte de Irlanda, tiene parte de Escocia. Pero tiene una cosa muy atractiva, que a la ida hacen un stopover en Roma. Se van a Londres con, vía Roma con Alitalia. Y hacen una parada en Roma. Esa pasta, Roma caminable, es una cosa extraordinaria. Gente de todas partes del mundo. La pasta exquisita. La conversación, los italianos, su teatralidad, las italianas, su desplante. El Vaticano y la caminata por esa Roma, donde la historia se viene encima de una manera impresionante. Bueno, llegan a Southampton, puerto británico, puerto de Inglaterra. Se suben, este es el Royal Princess, de la Princess Cruises. Parten en Southampton, después se van a St. Peter, después se van a Cork en Irlanda, a Dublín, naturalmente. Dublín, Liverpool, el lugar de los cuatro grandes. Aquí estamos escuchando a Tom Jones, Sex Bomb, dedicada a todas las chiquillas de la cofradía. Glasgow, Escocia, se quedan una noche en puerto, en Invergordon, Edimburgo. Me tocó bajarme del tren con mi hija en el Flying Scotsman, el tren que va de Londres a Edimburgo. Los dos subimos a la estación, nos quedamos mirando la ciudad, el paraíso de los arquitectos y los urbanistas. Y todos los dos dijimos, nos quedamos mirando de una manera de expresar nuestro reconocimiento a la ciudad. Bueno, siguen, después de Edimburgo se van a Queen's Ferry, pasan por, le abre París, ni más ni menos, la Normandía en Francia para volver a Southampton. Son 12 días, son 13 noches, 13 noches. Tienen noche en el puerto, en Escocia, ni más ni menos. Es una gran oportunidad saliendo el 5 de agosto. Muy buena, es una recomendación de verdad a los que les gusta recorrer en cruceros, con todo ese glamour, con toda la tranquilidad, sin estar abriendo y cerrando maletas. Con esa posibilidad de bajar del barco y hay todo un sistema de shuttle, que uno va y vuelve al barco y lo llevan al sector más turístico de la ciudad, donde camina. Es muy buena la propuesta que nos hace Princess Cruises, en este caso en el Royal Princess, partiendo el 5 de agosto. 13 noches por las Islas Británicas, incluyendo Roma, yendo a Londres vía Roma con Alitalia y estando naturalmente en París también, puerto le abre París. Una buena recomendación, 13 noches en el Royal Princess, saliendo el 5 de agosto. Mira, lo pueden pagar en 10 cuotas de 215 dólares. Tiene una muy buena relación precio-calidad. Está muy buena la información que trae la DEVI, la agencia de viajes. Este es un diario quincenal especializado de la industria turística, para los agentes de viajes, los operadores, hoteleros, líneas aéreas, cruceros. Santiago, nuestra capital, en el promedio de las ciudades más competitivas de la región, está caro Santiago. ¿Qué opinan en Argentina? ¿Qué opinan en Brasil, en Perú? Así es como Lima se ha convertido en una ciudad cada vez más atractiva, y ya no es una rareza, una curiosidad, que haya gente que se va de un fin de semana gastronómico a Lima. Se juntan grupos de amigas, grupos de amigos, esto sobre la base de que no hay mejor inversión cultural del ser humano contemporáneo que salir a viajar. Esto no significa que es una cuestión reservada a un grupito de ultra ricos, cada día más gente, con más posibilidades de viajar. Entre otras cosas, porque son capaces de sacrificar otros consumos. No me interesa cambiar el auto todos los años, los que tienen esa posibilidad. Lo voy cambiando cada tres, cuatro o cinco años, un profesional, una persona que tiene un ingreso estable, porque yo me quiero ir a viajar, me parece que esa es la mejor inversión en cada uno de nosotros, en la cultura, en el conocimiento, en la experiencia, en la humanidad. Ahora, entonces, lo mismo piensan, así como nosotros pensamos de Lima, de Buenos Aires, siempre una escapada a Buenos Aires, es una cosa muy atractiva. Una escapada a Lima se ha convertido en algo muy atractivo. La fuerza de Lima, de la arquitectura, de la cultura, de los museos, de la vanguardia, del diseño y de la gastronomía, naturalmente. Entonces, la DEVI realizó, junto con una consultora que se llama Singerman y Macón, especialistas en economía y turismo, una canasta turística para dos personas, en distintas ciudades, en Río de Janeiro, en Santiago, en San Paulo, en Buenos Aires, en Montevideo. Y la conclusión a la que se llega, que Santiago no está barato, pero tampoco está caro, está en la mediana de las ciudades latinoamericanas. Eso es interesante. Muchas veces, cuando una ciudad se sale manifiestamente del rango y queda muy cara, disminuye el interés turístico por ir. Obviamente, el precio sigue siendo una gran variable en la decisión turística de ir o no a uno u otro lugar. Así es que, muy interesante lo que nos trae la DEVI, celebrando 25 años, en el promedio de las ciudades más competitivas de la región. Aquellos de ustedes pueden mandar a la DEVI, perdón, sí, la DEVI, arroba la DEVI.cl, su intención de recibir este diario especializado quincenal para la industria del turismo. ¡Bien por Santiago! Está buenísimo este trabajo de la canasta turística para dos personas, que realizó la consultora Singerman y Macón, especialista en economía y turismo, y que está publicado en el diario especializado LA DEVI. Fíjense, estamos escuchando esta música fantástica de los Little River Band, Lonesome Loser, una ciudad históricamente súper atractiva, como Sydney en Australia, de donde son nuestros buenos amigos Hernán Ramírez y su mujer, que son muy colaboradores con el programa. Ellos normalmente lo escuchan, el programa de las historias del futuro tomando desayuno al día siguiente. Este programa lo van a escuchar cuando vuelvan de comer. Tenemos 12 horas de diferencia con Australia, ellos van 12 horas antes. Sydney, Australia, no está dentro de las 5 ciudades más caras del mundo, para un turismo de dos personas, una pareja que va de turismo. La más cara es Tokio, 533 dólares diarios por persona, perdón, 533 dólares para dos personas, excluido el alojamiento, lo que se gastan en el día en caminar, en subirse al transporte público, en comer, en comprar algo. Después Toronto, 513 dólares, después Londres, 495 dólares, después Madrid, mira, interesante, Madrid se ha ido, ha ido subiendo su valor del precio de la canasta de bienes turísticos, el valor promedio para dos personas diarias. Shanghai, también 480 dólares, París, 469, y bastante más atrás viene Sydney con 431. Es muy llamativo, siempre han dicho Sydney, es preciosa, tiene algo de Londres, tiene algo de San Francisco, tiene algo de Nueva York, es una mezcla preciosa la ciudad de Sydney en Australia, tan caminable en su borde costero, en su centro, en el Uptown, bueno, en las playas, gente disfrutando de los espacios públicos con muy buena calidad de vida, pero es cara, mira, mira. Tenemos varias que están más arriba, Tokio, Toronto, Londres, Madrid, Shanghai y Paris, superando a Sydney. Seguimos escuchando a los Little River Band. Llamó mucho la atención la conversación que tuvimos un par de semanas con Guillermo Bergar, el gerente comercial de Corralco. La cantidad de dominio esquiable, no lo tenía en la cabeza mucha gente. Estamos hablando de ese centro de montaña en la Araucanía Andina, Malalcabuello, volcán Lonquimay, vecino al Yaima, mirando el Lanín, el Quetrupillán, el Villarrica, el Parque Nacional Conguillío. Es una maravilla completa, pero llamó la atención 31 canchas. Y en lo que la terminología de los centros de esquí se conoce como el Big Mountain Freeride. La mayoría del terreno allá en Corralco tiene esa característica, es Big Mountain Freeride. Uno puede esquiar sin detenerse, desde lo más alto hasta las puertas del hotel, 5 kilómetros. Con esa vista, con esa perspectiva allá en la Araucanía Andina, preciosa, nueva, distinta, en Corralco no solamente van a poder hacer esquí y snowboard, 5 kilómetros en un dominio esquiable de 31 canchas. Las caminatas con raquetas han tenido esa experiencia, han vivido esa experiencia. Los que lo han hecho me dicen que es una experiencia que no se olvida. Ticket to Ride, los Beatles en los Alpes austríacos, nosotros acá en el volcán Lonquimay, en el centro de esquí Corralco. Vámonos de viaje todos los domingos, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, en el Conquistador FM. Tengo esa imagen grabada, Roger Hudson con su piano en el Festival de Viña. Puro talento nomás. También se acuerda de eso, es uno de sus favoritos, Vicente Pinochet. Yo nunca le he dicho públicamente que le tengo una gran envidia por esa voz que los dioses le dieron. Vicente nos va a contar sus lugares favoritos, donde ha podido estar, donde se le han parado los pelos. Vicente hace unas parrillas extraordinarias, realmente muy notables. Y nos quiere contar y quiere compartir con nosotros sus lugares favoritos de viaje en Chile y el mundo. Los lugares donde siempre ha querido ir y no ha podido, por distintas circunstancias, el viaje soñado de la vida. Vicente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cote, por invitarnos. Y qué raro se siente estar hablando de esta forma y no como si estuviera presentando algo en la radio, como tu programa o otro programa. Feliz de acompañarte. ¿Lugares que apenas empieza el recuerdo o la imagen se te paran los pelos, que ganas de volver? No le saqué el partido que le podría haber sacado, me hubiera quedado varios días más. ¿Cuáles son esos lugares? A ver, hay lugares hermosos partiendo por Chile y fuera, que gracias a Dios he tenido la posibilidad de viajar harto. Y hay lugares, no sé si me paran los pelos, porque son, yo creo que sí, puede ser Roma. Roma es un lugar que yo creo que a cualquier persona le para los pelos porque es como un monumento vivo. Es como leer un libro en un segundo, mirar, es algo que emociona estar en Roma. Yo creo que Roma es una de las cosas que me paran los pelos. Y también me paran los pelos otro tipo de cosas, como estar en Mónaco. ¿Tú has estado en Mónaco, en Monte Carlo? Sí, sí. Es muy impresionante. Eso es impresionante, como te paran los pelos, pero otro tipo de cosas. Claro, pues esa sensación de la riqueza concentrada, de la belleza, de la estética. Ustedes dicen, qué lugar tan lindo, mire ese yate, mire ese. Claro, y uno dice, qué suerte la gente que lo puede gozar. Ver personas de 15 años paseando en Bentley, autos de millones de dólares, fumando puros, vestidos de frac, por la rotonda de afuera del casino de Monte Carlo. Es algo que, oh, no sé si para los pelos. El casino de línea es esa réplica, ¿no? Sí, claro, claro. Es Monte Carlo, tal cual. Y eso, bueno, ya, nosotros que nos gustan los deportes y las carreras de auto, estar en Mónaco y estar en donde se corre el gran premio, es impactante. O sea, eso es lo que me ha llamado la atención, de ese tipo de viajes, de cosas así, casi lujuriosas, no sé cómo se puede llamar Mónaco. Mónaco lo encuentro... Es lujurioso, está perfecto, es absolutamente lujurioso. O sea, una tienda que aquí venden helado, que tú vas caminando en la calle y veis helado, un mini market, allá venden Ferrari, venden Lamborghini, así pasáis y veis el precio y sigues caminando. Entonces, aquí una tienda que vende eso, está en un mall gigante de tienda, que parece mall, y no sé, hay 20 vendedores para un mall. No, acá es como, oye, ahí pasa, hay un auto. Es llamativo, Mónaco. Ahora, que viene el Festival de Cannes, una vez más, las mujeres la llevan, este año en Cannes, la Cate Blanchett, si mal no recuerdo, es la presidenta del jurado. Y yo quiero decirles que de las mejores parrillas que he comido en mi vida, ahí está la mano de Vicente Pinochet, lugares de Chile, donde te ha tocado hacer una parrilla, compartirla con los amigos, y que te haya llevado los aplausos. Chuta, yo amo el sur de Chile, por suerte que soy afortunado y viajo harto al sur, y Puerto Ara, siempre en Puerto Ara, en Puerto Estay, que tengo varios amigos, unos asados de esos, increíbles, sí, pero lo hago a mi pinta. O sea, cada uno me dice a mí, no, pon de otra forma la carne, no, yo lo hago así cada maestrito, como me dice un doctor a mí siempre, cada maestrito con su librito. Y yo creo que Frutillar y Puerto Ara han sido los asados más recordables. Bueno, yo soy de una zona que le quiero mandar muchos saludos, que es de San Clemente, mi papá. Ah, pero por favor. Nacido, falleció en San Clemente, es un bonito lugar, y ahí los asados se van hasta el día de hoy, mi hermano. Oye, y los atractivos turísticos cercanos de la región del Maule, cada vez más importante, una región emergente en Chile, aprovechemos este que es fin de semana largo, los que se van a tomar mañana lunes, nosotros vamos a venir a trabajar, hay gente que va a tomarse el día para aprovechar el martes primero de mayo. En la región del Maule, todo ese sector de Vilches, a la cordillera, es muy bonito. Maravilloso, y para ir en cualquier época, ahí está el lago Colbunta, el lago Colbunta, las siete tazas están. El Radal, siete tazas. El Radal, siete tazas. Hermoso para viajar. Ahí también, cuántos asados, cuántos... se llegan a olvidar. Un yerno mío, un día le pregunto, estaba en la parrilla y le digo, ¿qué es lo que es? ¿Guachalomo? Me dice, si la gente no se da cuenta, el guachalomo es una exquisitez. Es la continuación del lomo vetado. Mira, eso tiene más grasa. Es muy desconocido. Sí, claro. Bueno, hay visto algo más rico que la grasa en una sala. Hay gente que le saca la grasa y lo tira a la parrilla. No, tíralo a la parrilla y después le saca la grasa. Tal cual. Claro, si no, para que no se la coma, pero para que le dé el sabor, grasa. Cordero. Cordero yo lo hago, mira, mi hermano, voy a hablar de mi hermano, mi hermano vive... Vicente Dinochet. Mi hermano vive en San Clemente y él hace viaje a la cordillera, lleva amigos, lleva grupo, lo sube arriba de caballo, se van y él le hace un cordero que le llama cordero al arriero. Cruza, lleva una espada, lo parte por la mitad del cordero, lo atraviesa y está en una hora y ya está listo. Porque me dice, no puedo tener a los viejos, como me dice él, no puedo tener a los viejos esperándose llora un cordero. Yo lo tengo que hacer al arriero. Una hora y media. ¿Y sabes cuál es el secreto? Siempre me dicen. Mojarlo con agua. Mojarlo entero y ahí echarle la sal, para que no se caiga la sal. Lo moja, le echa la sal y lo pone. Hora y media, 40 minutos por lado y nadie la puede creer que está comiendo un cordero que se demoró hora y media y no el típico cordero que conocemos que se demora seis horas o más a veces lo tiene gente. Esa es como la gracia del cordero y así lo hago y lo hago en mi parrilla y bien seguido. Y ahí pueden ver estas fotos también, porque tengo Chente Locutor en mi Instagram y pongo todas las cosas que cocino, sobre todo asado. Cántalo de nuevo. Arroba Chente Locutor en Instagram. Ahí pongo todas las fotos de las cosas ricas que trato de cocinar o me gusta la cocina. Vamos a esta canción de 1968 para los que van a celebrar 50 años de egreso y que bailaron este éxito que está buscando Cristian Mandreaza, nuestro ingeniero de sonido. Vámonos de viaje, vámonos de viaje. Hay mucha gente, cada día más, por suerte, para los que trabajamos en la industria de los viajes y el turismo, que considera que la mejor inversión cultural es salir a viajar. Más que el auto del año o el mobiliario, salir a viajar y conocer nuestro país, otros países, Vicente Pinochet, profesional de la radio con una voz espléndida siempre, que dice que el impacto en Italia fue muy significativo, tanto en Roma. Cuéntanos esa anécdota que está demasiado buena. ¿Dónde llegaron a dejar el auto en Roma? No, pues en Mónaco. ¿En Mónaco? En Mónaco, llegamos a dejar el auto a Mónaco, al estacionamiento del Casino Monte Carlos, con mi señora, mi señora guapa, alta, Paula. Y se nos sube el ascensor y todo. Una niña de 16 años que de haber medido 2 metros 80, más o menos, y de las piernas para arriba, de haber medido 2 metros 80, llena de joya. Y nosotros nos miramos y de repente entran dos amigas de metro 99 cada amiga. No sé, eran tres, éramos los cinco en el ascensor. Un supermodelo. Claro, y yo no soy bajo, soy un poco alto, entonces con las miradas para arriba, estas supermodelo, y llegamos arriba, como afuera de Monte Carlos, fue cuando uno sale del ascensor y llega a la placita afuera, donde está toda la gente. Y empecé a escuchar música de violines en todos lados, y decir, no, este es otro mundo. ¿Qué hace esta gente? O sea, ¿en qué trabajan? ¿A qué se dedican para tratar de hacer lo mismo? Y ahí empecé a ver lo que te decía yo, gente pasando, mostrando su auto, pero los grandes ahí no son los autos, como que la chimichurri así son los autos, son los yates, ellos ahí en los yates se lucen. O sea, yates que tú decís, ¿cómo flota eso? Yo estuve en las Islas Británicas y me invitaron a conocer el yate de Richard Branson. Tenía 150 metros de largo, el yate para los amigos, 150 metros de largo, entonces... Una tripulación... Sí, 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 eran 40 personas la tripulación. Entonces, eso que tú dices es cierto, el glamour de la ingeniería naval, la arquitectura naval, los yates, el colorido, la gente, pero ese par de cabros que se paseaban en autos, eso es muy divertido. Sí, claro, porque llegamos arriba y empezáis a ver tú todos los autos, las marcas de ya autos que aquí son de lujo, allá son común y corriente, Ferrari es como común y corriente en Mónaco. Y lo empezáis a ver porque justo ahí una rotonda, no empezáis a ver los autos, la gente que se suda despacito y se ha vuelto mientras tocan violín, toda la gente toca violín o cantan despacito. Dos cabros de 16 años, como te lo conté en un principio, con el puro apagado cada uno. O sea, el piloto y el copiloto con el puro apagado y haciendo como que fumaban en un auto convertible para que la gente le saque foto. Entonces uno no está acostumbrado, ni Reñaca en su mejor época, tú y ahí ese tipo de cosas así... Para ver y ser visto. Para ver y ser... Pero... Y vestido con un frac. No, vale la pena. Si pueden ir algún día o algo a Mónaco, vale la pena para ir a ver eso. ¿Cómo? La fauna humana en su mejor expresión. ¿Cómo? Y Mónaco, lo otro divertido, bueno, uno no conoce, entonces anda con GPS y nosotros en el auto nos metíamos... Y tiene lleno de rotonda subterránea, entonces el GPS no funciona. Claro, porque tú cuando te metí el GPS, cuando vas en el subterráneo, el satélite se te pierde, entonces tú una rotonda y tenés que parar, es para dónde doblo. Y ahí está ahí debajo la rotonda de Monte Carlo como una hora dando vueltas y no sabés para dónde salir. ¿Recomendable arrendar un auto? Totalmente. Y devolverlo en el mismo país. Porque siempre en Europa uno... Sí, el drop-off en otra parte es muy caro. Pero el doble, nosotros no salía el doble, lo arrendamos en París y yo lo quería entregar, no sé, en Italia, no salía el doble. Así que decidimos entregarlo donde mismo, pero más lejos, a 2.000 kilómetros. Claro, la gracia es ir y volver por lugares distintos. Claro, esa nos dimos una vuelta, pero gigante, con harta ayuda, que de Felipe Molfino, como ha viajado mucho, me fue diciendo qué lugares maravillosos y recorriendo, como uno que no se nos va a olvidar tampoco, que fue Bacharach, que queda en Alemania y es una ciudad amurallada, chiquitita, y cabe el auto para entrar al pueblo y todo desde Adokín y es como, no, no te creo, donde estoy, un cuento de hadas, pero una ciudad amurallada, tú te imaginas que te van a atacar en cualquier momento, si un castillito es pegado uno al lado del otro y es como una calle Bacharach, es todo una calle, o sea, súper recomendable. Clásico, 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 cuántas veces lo bailaron las chiquillas de la cofradía de este nuevo programa, Vámonos de Viaje, representa una realidad del Chile de hoy, cada día más gente como nunca en la historia que dice, no, la platita mejor invertida es salir a viajar a conocer Chile y el mundo, Venecia, sin ti, yo tuve oportunidad de conocerla recién el año pasado, mi señora me retaba, me decía, conocí alta parte del mundo, no puedes dejar de conocer una ciudad tan insólita como Venecia, al final del día, los invasores, hacían que los pueblos se fueran, se fueran huyendo, no querían estar en la guerra y llegaron a esa parte donde tuvieron que traer y talar muchos, muchos miles de hectáreas de árboles para hacer las fundaciones en ese lugar, los testimonios de viaje de nuestros amigos, de gente de la radio, Vicente Pinochet, una voz inconfundible en la comunicación comercial, vivió esa experiencia, además, le dieron unos datos respecto de Venecia que nos vamos a compartir en el programa de hoy. Te dijeron que no te alojaras en Venecia. Me dijeron no te aloje en Venecia porque es muy caro y aprovechai a conocer otro lugar y tampoco te aloje en el pueblo que está antes que creo que se, no me acuerdo ahora bien, pero creo que se llama Mestre, que es como de trabajo, un pueblo... Sí, claro, un pueblo más urbano y más laboral. Es el lugar donde mucha gente que trabaja en Venecia vive ahí, desde luego. En Venecia viven hoy día 80.000, 90.000, en su época vivían 400.000. No te aloje ahí, ya alójate, buscan el radar alójate en Gisolo, una playa, un pueblo que está 20 minutos en auto, alójate en Gisolo. Llegamos a este lugar de Gisolo, maravilloso, maravilloso, una playa larga, larga, y los hoteles están pegados a la arena, o sea, no hay calle delante de los hoteles, las calles están detrás de los hoteles, entonces tú abrís la ventana y está la arena hasta bajar y cada hotel tiene reservado sus reposeras para colocarse todo. Y te tomas tú ahí un vaporeto a las 9 de la mañana que el vaporeto son como estos buses que andan en el agua, un bus que te llega un transporte público de agua con esa arquitectura, con ese colorido. Y lo tomas ahí y te deja en Venecia en media hora, o sea, en media hora que disfrutáis en este vaporeto que no es para nada caro, es como un metro, no sé, y te deja en Venecia al otro lado, llegás y después te devuelves feliz ahí y alojas en esta playa. Y funciona muchas horas del día, muchas horas del día. Y va parando en distintas estaciones, entonces les doy un consejo a todos los amigos que nos están escuchando, Gisolo, que al lado de Venecia, de Venecia, de Venecia, Venecia, sí, es una playa maravillosa que está al lado como a 20 minutos, ustedes se toman el vaporeto y llegan a Venecia todo el día si quieren, se devuelven, van, igual. Súper buen dato que nos dieron a nosotros y lo aprovechamos. Y me dijiste que Bookings fue para ti muy importante. Bookings, nosotros anduvimos como un mes y medio dando vueltas con mis señores y estábamos en un lugar ¿ya cuándo vamos a estar? Dos días ya. ¿A dónde nos vamos? Ya vámonos, no sé, a la Toscana, apretábamos Booking en el teléfono, listo, tienes disponibilidad de este hotel, llegamos al hotel. Debemos haber estado, no sé, 20 hoteles en distintos países, nunca tuvimos un problema con Booking. Es una plataforma increíble y te muestra los mejores precios y al tiro al lado hay que fijarse en la estrellita que te muestran. De siete estrellas para arriba, ándate a ojos cerrados. nunca tuvimos problema ni un hotel de mal olor, un hotel que estaba feo, nada, nada, lo que te decía la página con el teléfono apretado y llegaba, acabo de reservar en Booking, adelante, pase don Vicente, aquí está la pieza, ni un problema. el testimonio de Vicente Pinochet en este programa de este domingo especial porque es fin de semana largo para los que se toman mañana sándwich. El lunes, recomendaciones, puntos de vista, experiencias humanas, qué bonito eso. Anójense en esos hoteles de playa, en Gisolo y aprovechan el día, el mediodía, tres cuartos de día como ustedes quieran en Venecia con los vaporetto, ese transporte público especialísimo. Seguimos escuchando a Charles Aznavour, Venecia sin ti, versión francesa. Quiero compartir con la cofradía una experiencia que viví navegando entre San Petersburgo y Tallinn en Estonia. Nosotros en el sector de fumadores en un barco de 600 personas nos encontramos 15, mitad hombres, mitad mujeres con una copa de vino para fumar para fumar un puchito, un café. Éramos 15 de 600, así que obviamente nos sentíamos muy minoritarios, pero teníamos nuestro espacio de conversación, café, vino, algún whisky y un cigarrillo. Y uno de los que participaba en la conversación dijo, mañana quiero invitarlos a las 3 de la tarde y él siempre con una polera, unos shorts hawaianas, la tenía muy coloquial. Al día siguiente estaba instalado en un piano Stainway precioso, uno de los 30 músicos Stainway del mundo tocando esta melodía que a mí me fascina, un cuadro para una exposición modesto Buzorsky. Lo digo, fue una experiencia memorable de los recuerdos fantásticos de ese viaje por el Báltico en los cruceros a Samara, en el Journey de a Samara para 600 personas. Esa experiencia de este compañero de café, cigarrillo, conversa, transformado en un elegante pianista, uno de los 30 pianistas Stainway del mundo con un elegante smoking y haciendo maravillas con esta versión cuadro para una exposición de Modesto Buzorsky. Bueno, son parte de las experiencias que uno vive distintas, especialísimas, diferentes a bordo de un crucero. Otro día en una conversación un grupo de amigas, amigos, me decían, bueno, pero nosotros queremos hacer el esfuerzo y queremos ir en un crucero de lujo, no esos cruceros de miles y miles de personas, un crucero más chiquitito, más elegante, donde uno haga el rito de vestirse en la noche a mujeres de largo, los hombres de smoking y participar del baile. Hay que tener ese humor especial y ese sentido del gusto por la elegancia, por lo gourmet, por la gastronomía, por los licores, por un rico habano. Bueno, yo estuve mirando las que me surgen inmediatamente son los cruceros de la Seaburn Cruces, de la Crystal Cruces, en los Windstar, que son los cruceros en los yates de tres, de tres mástiles, de cuatro mástiles. Todos ellos tienen representación en Chile. Bueno, la Cunard, Queen Elizabeth, que son los cruceros con el sello británico, el sello inglés, el Queen Mary, el Queen Victoria, el Queen Elizabeth, que tuvo oportunidad de asistir, invitado por la Cunard, a su lanzamiento el 2010 en Southampton. Así es que Oceanía Cruces, Crystal Cruces, Regent Seven Seas, son el Seaburn, desde luego, son los que yo me atrevo a sugerirles a aquellos de ustedes que dicen, no, una experiencia única, viaje en crucero, cruceros elegante, donde uno tenga que producirse para la noche, el baile, las cosas glamorosas de la vida, también hay un grupo de gente que las disfruta y las aprecia. Es muy espléndida, es muy descriptiva, es muy elegante esta canción Mediterráneo de Serrat. Con ella nos vamos al Cantábrico. en el norte de España me encontré con este artículo muy interesante de la revista Viajando que se la tenemos de regalo a las socias, socios de la cofradía que quieren encontrar datos de viaje, reportajes de viaje, aquellos de ustedes que están convencidos como nosotros que no hay platita mejor invertida que salir a viajar por Chile, por el mundo a conocer, a vivir esa experiencia personalísima de una conversación distinta con alguien en Asturias, por ejemplo. Con esa gastronomía tan representativa, con esas montañas, con esa mirada a las playas, Asturias. Yo conocí hace muchos años a José Chubillanuevo, un asturiano que se vino a vivir a Chile y tenía un yate en el lago Villarrica que se llamaba precisamente el Asturias. y dicen que una experiencia preciosa ahí en esas tierras bañadas por las aguas del Cantábrico. La cocina asturiana tiene obviamente mucha influencia marina. Uno de sus principales ingredientes son los pescados y mariscos frescos. Los fanáticos podrán probar la melusa, el congrio, el bonito, la lubina, el cabracho y el pichín, conocido como el rape, el oricio que es el erizo de mar, la andarica que es una almeja muy fina, ustedes saben, siempre se ha dicho, la almeja es la ostra del pobre. Bueno, en la revista Viajando, ustedes la pueden recibir, manden un mail a la devi, con B corta la devi arroba la devi punto cl digan que son protagonistas de esta conversación los días domingos, vámonos de viaje y les dan la dirección para que les manden gratuitamente esta revista trimestral que tiene un liderazgo en el periodismo turístico en nuestro país, seguimos escuchando Joan Manuel Serrat Mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!